¡Buenos días! Hoy en este video voy a hacer un sheen, o como ustedes lo llaman, sheen haul. So, un haul de sheen. Me mandaron, este video está sponsored por sheen. So, sheen me mandaron esta ropa para tratarlo, para enseñarles, a ver lo que ustedes piensan. Este es el spring sail, so, sheen spring sail de primavera, del sail de primavera. Voy a dejar mi código por acá, porque esto es diferente para este spring sail. Y esto es, el, la caja que vino, son 30 piezas de ropa de sheen. A ver, cuente conmigo. Esta es la primera. Ya no saben, tengo mis chichos, mis cosas, no estoy charlando tanto. Y conmigo están bien, so, con ustedes no me importa. Ok. Oh my gosh. Espérate, espérate, espérate. Veo, que a mí me gusta. Está como que medio stretchy. ¿Ustedes saben lo que yo digo? Que no estoy stretchy. Que así como que estira. Así que me, me aguanta la flupa. Me aguanta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Hasta puedo bailar, me gusta, me gusta, me gusta. Estoy lucido. A ver, a ver. A ver. Este es un equilarge. Uno extra large en los de plus. Porque yo he notado que hay una diferencia en equilarge regular y equilarge de plus. Este es otro malo. Se lo vuelvo a abrir todavía. Este, este size es un equilarge también. Un equilarge. Este, otra vez te digo, el extra large y el un equilarge son diferentes en sheen. Esta es de la marca de curve, de plus. Ok. Ok. Me encantó. Este set me gustó mucho para salir como que a comer un sitio bonito. Con unos heels, wedges, unas botitas. Y hasta me encantó con este color y este paón negro. Yo voy a dejar todo en descripción. De la ropa que me estoy poniendo en el enlace abajo. Esta camisa está muy cómoda. No va a calor. Lo puede poner así. So, puedes ponerlo arriba o lo puedes quitar y ponerlo así. Me gustó mucho porque disimula la barriga. Ustedes saben que yo tengo muchachos. Que suave. ¿Dónde se fueron? ¿Dónde se fueron? So, disimula la barriga. Porque tiene estas cositas así como que swish, 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 swish. Y disimula los chichos. Están un poco sexy ahí con unos rotitos. Están cómodos. Que no me apretan en los nalgas. Y se me ven todavía en curva que no hay que me lo hacen chupar. Me lo chupan en la parte de atrás. ¿Ok? Y afuera. Ahí ven. Me encantó. A ver, a ver, a ver. Me estoy poniendo unos pantalones cortos. Ok. So, estas quedan medio apretadas arriba. Pero y con todo y eso me sacan un poco más los chichos. So, estoy hablándole ahí. Honestamente no tienen tanto stretch como esta parte. Y con, you know. Pero se ven bien. I mean, se ven muy bien. O sea, se ven. Las marcas se ven bien. Me gustó. La otra cosa que yo digo es que son más apretadito en la cintura. So, si son más llenitas de barriga. Maybe sería un poco apretado. O vete a un size más grande. Esto es un size un equilibrado. Ok. Esta camisa también es de Shein. Es casual. Está cómoda la tela. O sea, no es. O sea, está cómodo. Dice Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. So, el lunes. Estoy así. Ay, ya lo que sé. Y ya el viernes. Así está. No sé. Pero está. Un coser de vida. Esto es para estar por ahí en la casa. Para salir a la tienda. Lo que. Quería ver una camisa como que para. Me gusta la tela. Eso hoy me sigo haciendo así. Me gusta la tela. Esto es un neck and large. Mayor de las veces con esta camisa. Yo voy a usar más chiquito. Pero con esta. Vi los reviews. Y el neck and large. Queda así. Bastante apretadito. Como ustedes ven. Pues esta camisa casi siempre queda un poco más grande. Pero me quedó bien. El size mío normal. Socorre el size normal. De uno. Esta es esta. Tienen tres diferentes. De ese estilo. Pero diferentes. So, vamos a decir. Esta es así. La otra es maybe una. Y en tres diferentes colores. Para un precio. So, trae tres camisas así. Que está chévere. Para spring. Y esta es una faldita. Las camisas son un neck and large. So, me gustó mucho. Y me dije. Oh, this looks cute. Like, es un set diferente. De diferente color. Le voy a enseñar. La próxima camisa que me voy a poner. También va a ser de este. De este set. Ok. Pero esto es un skirt. O sea, es una faldita. Pero de pantalón. Corto. Mira. ¿Ves? O el pantalón. Es un pantalón corto atrás. O sea, esto no es un traje abajo. O sea, lo único malo que yo veo es que es bien cortito. O sea, si tiene más malo todavía que lo que yo tengo. Se te va a quedar bien corto. Pero me gustó porque es un pantalón. Está suave al frente. Con unos tacos. Y ahí vamos. Esto está divino. Mira cómo me quedó. El pantalón. Bien apretadito aquí. Que me lo aguanta. Pero no muy corto. Que no puedo respirar. Está menos corto que la otra que me puse de mano. O sea, me gustó cómo me quedó. Voy a poner la otra camisa de esta. Para enseñarles. O sea, vienen cuatro. Cuatro camisas diferentes estilos de esta. ¿Ves? Que esta es normal. Esta no tiene las dos cositas que tenía la otra. Es un poquito más oscuro en color. Esta fue la otra. ¿Ves la diferencia? So. Estos son los colores de los otros dos. ¿Ok? Pero les voy a enseñar. Porque cada uno es diferente en el estilo de esto. ¿Ok? Me gustó mucho. El maúm de pantalón negro. Que me gustó. Ya. Muy cómodo. Estas camisas son muy cómodas. Son stretchy. Suavecito. Perfecto para ahora. Que viene el tiempo de calor. Es tan divino. Y les voy a enseñar esto rapidito. Esto es una saldita. No tiene pantalón abajo. Está bien largo. Yo soy chiquita. Yo miro 5'4. 5'3. Por ahí. Pero está bien sexy. Para que tú quieres decir. Tacos. Con estos tacones. Esta es la otra camisa que va en el pack. Ve que es diferente. So. Cada uno es diferente. Esto es un maúm. Queda más para arriba y queda apretado. Esto es un equilarch. A mi me gusta. Voy a ponerlo completamente para atrás. Vamos a regular. Ok. Esta es la otra. Se mete completamente. Completamente para adentro. Como ustedes ven. Está chulito. Especialmente para estar por ahí. O para salir. Puedes ponerlo más casual. Puedes ponerlo más fácil. Esta es la camisa de la que viene con cuatro. Esta es la próxima. Este es el maúm que yo tenía puesto. Ok. Esta es la camisa. Con este maúm. Me gusta mucho. Casual. A ver casual. Ahora también se puede poner sexy. Me encantó porque como que me queda bien. Como que aquí. Después hace así. Y se ve. Este es bonito. Para la misma vez. Recuerdito. Así se ve en la parte de atrás. Ok. Esto es otra. Esta es casual para estar por ahí. Una camisa negra. Para los calores. Se hace fresco. Esta se ve bien chuli. Porque tiene un diseño atrás. Y tiene como que el diseñecito así. Atrás de. Así. No sé si ustedes pueden ver. Y aquí también. Que le da como su. Su toquecito ahí sexy. Pero está muy toquecito. La tela. Como fatín. Bien. Y stretchy. Me gusta mucho esto. Para ir. Como que. Para la casa. Uno ir a la tienda. Este día al día. O sea. Una ropita del día al día. Que uno se pone todos los días. No todos los días. Obviamente. Ustedes tienen que cambiarse su ropa. Pero. Como hoy mismo. Si voy a ir a la tienda. Voy a ir a hacerme las cejas. Voy a ir a. A ir. A comprar ropa. Esto sería una. Que yo me pondré. Que no es muy fancy. Pero se ve bonito. So. Esta va. Más. Es sexy. Esta va a la gente que quiere enseñar. Ok. Este es. Unica mensaje. Que uno lo pone así. Juju. Y lo presta así. Tiene las mangas así largas. Que se viven bien chuli. Así como si uno quiere ir de vacaciones. Sería. Como una camiseta de vacaciones. Enseña un poco de las rigas. Esta también se puede ir con los pantalones cortos. Pero yo diría. Pero yo diría. High waisted. Especialmente si uno tiene barriga. Que van. Para arriba. Para que no se vea tanto. Para arriba. Disimula. Pero me gustó mucho. Se ve bien like. Para vacaciones. O cuando yo voy a pagar vacaciones. Ya tú sabes. Estoy ready. Ok. Esta camisa me gusta. Esto también va. Así como que. Vendido por la. Esto yo no lo pongo así. Yo nada más lo pongo así. Y me lo vuelto así. Por dentro. Porque no me gusta que me quede bien así. Ahorredado. No sé. Suge yo. Este pantalón. Es. Yo siento. Para. Los clubs. Para salir. A bailar. Porque enseña. Mucho. A veces uno está cómodo con eso. Todo esto. Cuando yo quería ir a salir a bailar. Sería eso. Tiene. Y yo no sé que era. Tan largo. ¿Verdad? De abajo hasta arriba. A mí. Esta bonito. Para alguien que quiere. Enseñar bastante. Mucho. Se ve chulo. Pero va hasta acá. Me encantó la camisa. Porque esto me lo puedo poner. Cualquier día. Súper cómodo. Bien bonito. Me encantó el color. Con un blush pink. Me encantó también esto. Pero nada más me lo puedo poner. Como que para salir. A bailar. No me lo pondría para ir a. Comer comida. Como que siento. Como que es muy furcada. O sea. Es muy. Enseña demasiado. Para ir a salir a comer. Esto yo me lo pondría para un club. Para estar. Eh. 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 Cuando empezó a salir a un club. No mucho. Esto sería para una ocasión. Pero esta camisa. Me lo pondría con el maú. Como que es lo que yo tenía puesto. O el maú negro. O sea. El maú negro. O el maú regular. Para que ustedes vean. Más o menos la camisa. Está bien chulo. Tiene como que flequitos aquí. Tiene líneas. Pero. Las. Las lines. Van. Para abajo. No así. Uno se le hace más gordo a la persona. Para abajo. Especialmente alguien que ya tiene. Ahí sus. Sus. Chichos. Y sus cosas. A ver. Esto también. Es para salir. A bailar. Entonces va con un. Con un cosita adentro. Que es. Bien chulo. Porque es. Se enseña. So. Yo diría que esto sería. Para un club. Pero de acá. Ok. So. Ya enseñé. Todos los. Los pantalones con camisa. Crepe. Si hay uno por ahí. Lo enseño. Pero ahora voy. A los. Trajes. So. Esta. Especialmente está bueno. Para. Spring. So. Esto es para. Primavera. Esto es el colección de. Primavera. Ok. So. Todo esto es el colección de primavera. Ahora voy a enseñar. Los trajecitos. So. Está. Divino. Me. Encanto. Está suavecita la tela. Se siente como que si no tengo nada puesto. Me encantaría usarlo así como está en toda la casa. Ok. So. Esta es otra. Es un trajecito simple. Negro. Lo bueno de esto. Es que tiene esta cosita. Que disimula la barriga. So. Cubre. Y cubre. Y pon. So. Para alguien que quiere disimular la barriga. Pero quiero ponerse un trajecito. Esto está divino. Negro hace siempre uno más flaco. So. Aquí está. Esto es casual. Pasar por ahí. Está bueno. Y cómodo. Alright. Esto es otro traje negro. Little black dress. Esto es un poco diferente de la otra. Pero muy similar. En ese sentido. Se disimula. Esta no tiene como la cosita para apretar. Pero esto se pone. Y este pedacito va así como que por encima. Y es como que dos diferentes trajes. Esta está apretado. Y esta está suertecito. Y da un look muy diferente. Que está muy chulo. Y se puede vestir. You can dress it up. En sentido de. Si tú te pones unos taquitos con esto. Puedes salir a comer. Si tú te pones una charretita. Puedes salir a estar por ahí. Oh. Y está muy cómodo. So. Esito la tela. Así como que estira. Estas son dos piezas. La camisa está un poco. Bastante grande. Voy a decir un poco. Esto va dos piezas. Va esto. Está en el biker short. Así. Va esto. Y va esto. O sea. Es una camisa. Que tiene. Un esple así. De largo. Que casi parece un trajecito. Si uno está mirando. Pero. ¡Puera! ¡Puera! Pero. Tiene esto. Que lo tiene abierto. Que se ve sexy. Está bien. Está chulo. A mí me encanta. Me encanta. Porque me gusta pasar. En mi casa. O sea. Y si yo no estoy en mi casa. Yo me podría esta camisita. Con este pantaloncito. De la más cómodo. Y estoy aquí. Mi casa. Parece que tengo un traje así por la frente. Cuando me vido para el lado. Tengo un pantalon. Ok. Este es un. Parte de tres pedazos. Ok. Tiene la camisa así corta. El pantalon largo. Cómodo. El de Kain. Pues muy cómodo. Y tiene una cosita para poner por encima. Esto está bueno. Cuando está haciendo un poco de grisa. Y un poquito de frío. Pero la gente no está muy frío. Que uno se pone esto. Y está. Y está súper cómodo. Está súper cómodo. Alright. Me gusta mucho. Está bien chulo. Va a salir. Tiene un brazo de aquí. Que se veía sexy. Todavía tenía un poco. Pero está cubierto. Entonces el sexy de la misma vez. Este. ¿Cómo se dice? Conservable. No sé cómo decirlo. Es en español. Pero me gusta mucho. Me coge la cintura. Después hace así. Sale afuera. Me siento así. Uy. Uy. Me gusta. Me queda un poco apretado aquí. Pero está bien. Porque me puedo con la cintura. Y así no me queda tan apretado. Me gusta mucho. Me acuerda mucho a los tiempos de antes. Atleta Sua me gustó. El estilo de eso. Como que viene. No sé. Me siento como una niña. Y me gustó mucho la parte de atrás. Sí, pero hacia la gente tiene que ir. Que esto cubre así. Me enseña. Ay. Qué chulo. Qué chulo. Me gustó. Ok. Me gustó mucho esto. Pero me gustó para vacaciones. O para salir a la playa. O ir a una comida que está. Un beachfront resort. O hotel. O beachfront. Sitio de comer. Que uno puede sacar fotos en la playa. Porque se siente bien tropical. O sea. Los colores. Este diseño. La manera que sea. Esto es un rumber. Es un pantalón con camisa. Puesto junto. No es separado. Este. El pantalón va así. Y está abierto completo acá. Yo no usaría la que con esto. Usaría las tapitas. Esto me cubre así y así. Yo sé que así. Se ve que uno puede cambiar. Como una manera de uno ponerlo. Si quiere. Oh my god me encanta. Me gusta mucho esto. Que esto está así a viento. Así sería un poco más la riga. Porque es más feliz. O sea. Es más puesto a las duras de uno. Si a ti te luchas entre la barriga. O si no te gusta enseñar así. Este no es el traje para ti. Me gusta mucho. No lo ha visto en las tiendas. Que tenga esta manguita. Y siento como que el tiempo de antes se usaba mucho. Y ahora. Está pidiendo para traer la moda. All right. So esto es un traje baño. Me gusta. Pero no disimula tanto la riga. So enseña bastante. So esto para mí. Mi gusto tiene que ir un poco más para arriba. Everything else me gusta. Me gusta la. La camisa. Este no la camisa. Está en la parte de arriba del traje baño. Esto para mi gusto sería más. Más altito. Y tiene como que su bling bling. Este no es bling bling de verdad. Este es de la. Okay. So. Este es el traje baño. Pero es nada más la parte de arriba. Me gustó. Está sexy. Así. Creo que. Okay. Si me gustó. Yo lo pondré con uno. O sea. Una parte de abajo negro completo. Sin diseño. Porque ya esto tiene mucho diseño. Lo siento que. Como que mucho cuando. En la parte. So. Un. Traje baño de abajo. Negro. Pero me gustó mucho. Los diseños. De esta. Está bien chuli. Y después tiene estos crisscross así. Bien. Bien sexy. Bien bonito. Y me la aguanta bastante. Okay. Estaba un poco. Nerviosa. Ah. De poner esta. Pero. Me gustó mucho. Como que tiene mucho going on. Pero me encantó. Como que. Y como que no me hace ver. Me estimula bastante la barriga. Y no me hace ver tan gorda. Y no está enseñando tanto barriga. Pero es porque esto está aquí. Y es lo que me gusta. Y tengo algo para esta. Por esta misma. Que yo. Es con. Esto. Esto es un cover. Para este reino. Me gustó mucho. Lo más que a mí me gustó fue. El color. El color. El color. Ay. Me encanta. Tengo un traje bañito nuevo. Mira. Y el cover up. Para este traje baño. Okay. Así se ve en la parte de atrás. Si ustedes vean. Y esta es la parte de atrás. Tengo un cover. Si ustedes vean sexy. Los dos. Me encantó. No veo este color mucho. Pero el color de piel. Como nude. Me encantó. Los dos. El traje baño. Y esto. Pero esta. Esta. Esta es negra. En color. Que también me gusta. Machéar con todo. También el braño mejor es que machéar con todo. O sea. Dependiendo. Yo siento. Como que el traje baño yo no tiene. Ay. Me gustó. Ay. Espérate. Me gustó. Como se ve. Yes. I love it. Esta. Tiene mucho espacio. Ustedes. Vamos a ver. One size. Pero looks really cute. I love it. 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 Yes. Ay. Lo único que me faltó. Fue. Un pantalón. De maún. Negro. Yo puse uno. O sea. Yo me puse uno. Y me enseñé. Uno que yo tenía. Puesto. Esto es otro. Que yo no lo di. Y me lo voy a poner ahora mismo. Con el traje de baño. De camisa. Porque. Pues ya no quise toda la familia. Este. A ver. Como se ve. Esta no tiene. La otra tenía rotos. Esta está completa. No tiene nada de roto. A ver. Como me siento. A ver. Sofa me encantó. Me quedó divino. Me encantó. O sea. Y no está muy apretado. Pero suficiente. Que me. Que me aguante la vida. Y me veo. Chucli. Ja. Aquí. Me gustó. Lo voy a hacer completo. Pum. 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 Gracias por tu sintonía. Gracias por mi video. Los quiero. Yo sé que esto fue un video muy largo de la ropa. Son 30 piezas de ropa. ¿Qué me mandamos Shein? I have a partnership with them. Ellos me están colaborando. Y colaborando conmigo. Ellos están mandando mi ropa. Ellos me mandaron esta ropa. So ahí tienen. Me dejaron escoger. Esto es el Spring Sale Collection. De Shein. Y dejé el código para este Spring Collection. Abajo. Dejé todas las piezas que yo me he puesto. Con los sizes. Abajo. En el cajito de descripción. So ahí van a verlo. Déjame lo que piensan. Déjame saber lo que piensan. Los quiero.